Sigue girando el mundo Son nuestros sueños, la luz de la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La fe más fuerte en nuestros corazones Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La fe más fuerte en nuestros corazones Es nuestra voz la que mueve al mundo